¡Señores! ¡Señores! ¡Se lo saca Juaní! ¡Lo levanta Chapa! ¡Es increíble! ¡Diez a diez! ¡Juaní! ¡A punto! ¡Chapa! ¡Chapa! ¿La puede ganar Chapa? ¡Juaní! ¡Juaní! ¡Señores! ¡Dónde va a seguir el partido! ¡Sigue, sigue, sigue peleado! ¡Juan Ignacio mete una emoción de pedo en la meta! ¡Ey! ¡Vaya a lo González! ¡A lo rato! ¡Es la red! ¡La red! ¡La red! ¡No, que no puedo! ¡La red! ¡La red! ¡La red! ¡No! ¡La red! ¡Señores! ¡Se le acaba de decir que no a Juaní! ¡La red! ¡La red! ¡Le dijo que no! ¡My boy! ¡El Chapa está más nervioso que Juan Ignacio! ¡La mete de pedo! ¡La pasa de pedo! ¡Juaní! ¡A lo defensivo el Chapa! ¡Lo quiere ganar a la cagona! ¡Lo gana a la cagona! ¡Señores! ¡La red para Chapa! ¡La red para Chapa! ¡La red para Chapa! ¡La red para Chapa! ¡Dos iguales, señores! ¡Es increíble! ¡El corrido que está... ¡Dos iguales, Inc! ¡Alta velocidad! ¡Alta velocidad! ¡Te está matando! ¡Te está... ¡No se hagan! ¡Señores! ¡Juaní! ¡Juaní! ¡Juaní, señores! ¡Juaní! ¡Juaní, señores! ¡Juaní, número 3! ¡Ahí! ¡La mete de pedo! ¡Qué pagadera! ¡Señores! ¡No se puede creer! ¡Juaní, Ignacio, campeón! ¡Juaní, Ignacio, campeón!